¡Gol! 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 Tú eres la mía, no lo dudes, te ruego Tú me tienes caminando al revés Si tú quieres, pues no digo otra vez Tú eres la mía, negra, te quiero Tú eres la mía, no lo dudes, te ruego Tú eres la mía Tú eres la mía Mi gente de Pánica Tú eres la mía Tú eres la mía Tú eres la mía Tú eres la mía Y para todas las vidas Tú eres la mía Dímelo, dímelo, que me quieres mucho más Tú eres la mía Tú eres la mía Tú eres la mía ¡Mucho chui! ¡Cambre! ¡Mucho chui! Ahora sí ¡Un, dos, tres, cuatro, patín! ¡Hey! Mía, 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 mía Tú eres mía Solo mía Pero que tú eres solo mía Mía, mía, mía Tú eres mía Solo mía Y para todas las vidas Mía, 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 mía Escúchame por favor Tú eres mía, mía Tú eres mía, solo mía ¡Diferente! ¡Dios! Esta es la canción la cual estoy promocionando Se titula Amigos con Derecho Y espero con mucho cariño que se la disfruten ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¿Quieres tu libertad? Pues te la regalo Te esperaba una cita esta noche a las diez Sin querer lo supe, alguien me lo ha informado Que esta relación ya no es de dos, sino de tres Ya no hay nada que hablar Sigue con tus planes Y borra las fotos donde estábamos tú y yo De ahora en adelante quedas fuera de mi vida Y ya no me llames que tu tonto se acabó No me olvidas perdón Y vengo llorando para que vuelva contigo Porque tu traición ya tiene nombre y apellido Y tú que decías que era solo un buen amigo Y tenías la razón Que era tu amigo pero amigo con derecho Y a mí no me gusta eso de compartir los besos No vale la pena y de quererte me arrepiento Ya van a ser las diez Tú sí te estás esperando Ya no te quito tu tiempo No me olvidas perdón Y vengo llorando para que vuelva contigo Porque tu traición ya tiene nombre y apellido Y tú que decías que era solo un buen amigo Y tenías la razón Que era conmigo pero amigo con derecho Y a mí no me gusta eso de compartir los besos No vale la pena y de quererte me arrepiento Ya van a ser las diez Tú sí te estás esperando Ya no te quito tu tiempo Dile tú Ya me enteré Ya me enteré Que esa relación ya no es de dos Que somos tres Quien va compartiendo y no sé Cómo lo hace el mujer Ya me enteré Que esa relación ya no es de dos Que somos tres Que somos tres a la vez Y no pienses Que vaya a volver No pasó Con cariño para la familia Gómez ¡Vamos! Tú quieres compartir mi besos Que esa relación ya tenés segundos Yo no estoy en eso A mí no me gusta eso Las pones de tanto Estoy viviendo Tú quieres compartir mi besos Y yo ya no te quiero que traiciona a mi cariño Con un nuevo amor A mí no me gusta eso Oye ¡Sey! Tanto como lo viviste Mi feliz ¡Caché! ¡Dile tú! ¡Dom! ¡Una vaina! ¡Empreso vegano! No la comparo Cuando tú me pesas Con esa boquita Hermosa y perfecta De veras me atragabas Con cada mirada Me encantan tus uñas Que marcan mi espada Con nada comparo Cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma Cuando te respiro Que alegras mi vida Con cada palabra Me pones nervioso Con cada mirada ¡Oh! Cuando tú me besas Todo es diferente Y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se riza Me empieza a cabeza ¿Qué crees tan bonita? Con esa sonrisa Y toda tan perfecta Cuando tú me besas Cuando tú me besas Cuando ya está todo Lo que hagan en mi mundo Quiero estar contigo Y a cada segundo Tal vez más bonito Y te lo repito por Dios De lo culo Noé Noé Ay, mi madre ¡Ay, mi madre! Cuando tú me besas, todo es diferente y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se diguisa de pies a cabeza Eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas, ya doy hasta todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo ya cada segundo Nada es más bonito y te lo repito por Dios ¡Cómo! Te lo juro ¡Chample! ¡Diferente! ¡Chample! Cuando tú me besas, todo es diferente y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se diguisa de pies a cabeza Eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas, ya doy hasta todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo ya cada segundo Nada es más bonito y te lo repito por Dios Te lo juro Te lo juro Gracias Gracias.